¡Eh, muchachas! De la nueva tenemos mamografías a nuestros에 Coast Guardia. ¡Eh, muchachas! ¡Pol dimitro! ¡H зак, muchachas! ¡Fuera! 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 ¡Fu Otro sá, otro sá, otro sá. Ya hay un ganador. Ya hay un ganador, ¿verdad? ¿Está dentro de este? ¡Tú, tú, tú, tú! Ahí tiene este ganador. Como yo no había nacido, ¿vale? Yo le había tirado un buen concurso para que tú ganaste, pero... Tú lo había nacido, ¿vale? ¡Tú, tú, tú, yo, tú! ¡F stickies! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Lo viste tiene en pelo? ¿Lo viste tiene en pelo? ¡Vamos! ¡Cuánto, cuánto, 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 cuánto! Hoy viene el objetivo de la línea, la paula. Vamos a ponernos más light. ¡Cuánto, cuánto, 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 cuánto! ¿Cuánto se espera en este viaje? ¡Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto! ¡Gracias! 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 ¡Súillas! ¡Sú juegos,standen, relations! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Lipe! 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 ¡Viva, 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 Lipe!